bueno escurito te vas a jugar a fortnite albelto ya está mayor cada vez más cerca del cielo vamos a jugar al vas a jugar a fortnite anticaucao s dice presenta jefe yo te hago tío pi de red o g dice n a esto y te vas a salvar al team gregory dice jajajajaja anticaucao s dice fall nine no me corre en la pc gregory dice ya te pase el de mi prima pero no la agregas xd hay gente aquí al lado hay gente aquí al lado anticaucao s dice de red a quien vas a salvar hay gente aquí al lado gregory dice en gráficos bajos y hay gente aquí de red o g dice jajajaja de red o g dice me mori el primero xd anticaucao s dice tu prima es morochita no tiene alguna blanca o media blanca anticaucao s dice albelto pero tu prima era morochita pi no tienes alguna blanquita gregory dice jajajaja esa es la única soltera anticaucao s dice anticaucao s dice soltera jajajaja anticaucao s dice anticaucao s dice esta man ha de tener algunos vaciles de red o g dice las texturas cas veo todas bujeadas xd d dice d dice peos yo creo que sí jajaja d Anticauca OS Dice Oe de red si te van bujeadas tienes que reiniciar el juego De red oje Dice Bien De red oje Dice Oe Alberto ya que te vas y que tengo castes Unas goleadas me voy De red oje Dice Nos vemos Dice Van a bufearla chicos cierto De red oje Dice Y chao gente Anticauca OS Dice Son gente de verdad Son gente de verdad Coragory Dice Vale hasta la próxima Dani Coragory Dice Cero Anticauca OS Dice Cuando es gente de verdad Si dan ganas de ver las partidas A ver si toca pues Y a ver si no toca Coragory Dice Jaja El también se llama Dani O sea hay dos danis xd Jaja el también se llama Dani o sea hay dos danis xd Jaja el también se llama Dani o sea hay dos danis xd El enemigo eliminado Never mind Bien vinieron Cayeron de nuevo aquí los cabrones El enemigo está cerca Hay gente ahí tío Anticauca OS Dice Fred se fue del juego y del directo Si porque se fue si tuvieron acabado la partida ¿Cómo se va? ¿Por qué se va si no tuvieron acabado la partida? Anticauca OS Dice Si se acaba de despedir No parece que se va También se acaba la partida y se va de Sé lo que digo Coragory Dice Dice Del directo Viene Viene un helicóptero tío Viene un helicóptero tío Viene un helicóptero tío No tengo balas tío No tengo balas tío Qué asco No sabe vamos a ayudarle No Johnson ¿Viene un helicóptero tío? ¿Viene un helicóptero tío? ¿Viene otro helicóptero tío? Tío Anticauca OS Dice Es manca que me mete rico con lartic Anticaucao ese Dice Ese man bien escondidito Y justo lo viste El marica estaba escondido Vio uno ahí tío No apareció Ya lo morimos ya Ya morimos así en serio Anticaucao ese Nos salvamos o nos salvamos No nos salvamos tío Anticaucao ese Dice Mueren de la peor manera Nos salvamos Nos salvamos Airdrop has been delivered Más información www.microsoft.com Vamos a cruzar, ¿eh? ¿O no? Anti-KUKUS Dice Ese albelto gastando alz balas y luego dice no tengo balas Grogry Dice Ja 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 Grogry Dice La plena Anti-KUKUS Dice Gasta las balas como si las balas estuvieran en el suelo Claro Caer matando y cogiendo balas No, no se murió tío Grogry Dice Oye, ¿y el Apex móvil ya salió o qué onda? Ya no tengo balas Ya no tengo balitas Ya no tengo balitas Ya no tengo balas Anti-KUKUS Dice Ese juego ya salió hace tiempo pero no es tan sonado porque no está para emuladores como Gameloft Dice 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 Ese debería estar disponible en todos los emuladores ¿Qué coño se aleja este tipo? 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 Y eso que no jugaba hace un año Anticaucao S Dice Durismo S al Belto Dice Bueno, fue al revés, ganaste Enhorabuena Sigo estando pru En EconMobile Dice Ese Alberto, todo un conche Sumadar, simplemente Se bajo a los últimos El solito Bacanazo Yo no sé cómo se me ha pegado la palabra Bacanazo Bacanazo Si, uno oscurito Bacanazo